¿Qué te pasa con esa cara? ¿No estás contento que tu mamá y yo nos arreglamos? Sí, viejo, sí. Lo que pasa es que me peleé con Pablito por una mina. ¿Por una mina? ¿Una mina? Uy, cuando vos saliste vino una chica de ojos muy lindos y dijo que tenía que arreglar algo con vos. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada porque en ese momento llamó Lucio por teléfono, ella se quedó esperando, yo hablé con Lucio y cuando fui a hablar con ella se fue enojada. ¿Enojada? Pero yo no le dije nada, ojo, él no. Yo le estaba diciendo a Lucio que lo del divorcio era una cosa transitoria, que todo se iba a arreglar y que iba a volver a ser como era antes. Claro, ella estaba pensando que hablabas de mí. Me muero. Y yo que le eché la culpa a Pablito. Y yo tengo que encontrar a Pablito. Cuando yo vine para acá él pasaba por casa. Voy a buscarlo, chao. Cuídate. Chao. Chao. Ya sé, Pablo. Sí, ya, Pablo. Es que quiero hablar con vos. Pablo, perdóname. Me porté muy mal con vos desconfiando de esa manera, ¿no? Lo que pasa es que tenía tanto despelote que... Piero... Perdón. Decime algo, Neni. ¿No? Está bien. Tenés razón. Desconfiar de un amigo es lo peor que se puede hacer. Entiendo que no me hable. Y si no me querés hablar más, creo que me lo merezco. No. Es 예, sí. No. Pablo Pablito, ¿volviste? ¿Me perdonaste? ¿Quién te dijo que no te iba a perdonar? Dale, vení, vení Vení a tomar el desayuno que se enfría Hoy me toca hacerlo a mí Claro ¿Sabés qué? ¿Sabés que sos grande, Pablo? ¿Sabés que no guardarle rencor a alguien que te hizo lo que yo te hice este no hay bandesa? Bueno, ya está, ya pasó, Carlin, siéntate, siéntate, dale Yo lo hubiera hecho sufrir mucho más tiempo al otro Bueno, está bien, cada cual es como es, ¿no? ¿Te vas a sentar o no te vas a sentar? Sí, 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 por supuesto, Carlin Qué grande, Pablito Gracias Dale, dale ¡Suscríbete al canal! 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 Telefe transmite con su propio satélite a todo el país LS 84 TV, Canal 11, Buenos Aires, República Argentina